Que es lo que Pablo comienza a plantear, es por qué lo recibimos, o cuál es la razón por la que lo recibimos. ¿Tú nunca te has preguntado por qué de las cosas? Si bien es cierto, a veces cuando nosotros recibimos un regalo, no te preguntas y tú dices, es mi cumpleaños, no, mi aniversario, no, tampoco, algo se me olvidó, algo se me pasó. Luego uno piensa en las fechas y dice uno, no, pues no, nada, no sé nada. ¿Por qué? ¿Por qué es este regalo? Pero generalmente preguntamos por qué, hay a quienes definitivamente como los niños no les interesa por qué, lo importante es recibir regalos, pero los que ya estamos un poquito mayores, bueno, sí nos preguntamos por qué. Un día llegó un aparato a casa y era un aparato gigantesco, y entonces yo estuve explorando costos y cosas como esas en Amazon, y estaba yo ahí y de repente llegan de Amazon y dije, ¿de Amazon? ¿Qué pedimos de Amazon? No sé, pues ya algo llegó de Amazon, ¿no? Y entonces ya, José Jiménez, sí, ya bajan, y era un, el aparatote ese. Y yo dije, Dios mío, le di clic, lo compré sin querer, ya estaba yo preocupado y luego me metí, dije, no lo vamos a abrir, lo vamos a regresar y todo va a estar bien. No, resulta que era un regalo, alguien nos lo regaló y bueno, pues lo disfrutamos, pero sí inmediatamente, ¿por qué? O sea, yo no le di clic, de verdad que no. Y luego, ¿sí la compraste? No, no, de verdad, dime la verdad, Josué. No, no la compré, de verdad que no. Entonces, fue una bendición de parte de Dios, pero sí nos preguntamos, ¿por qué? Porque generalmente nos gusta saber quién nos regala algo, o por qué nos regaló ese algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, en este verso 8, encontramos nosotros algo interesante, ¿sí? Que Pablo dice, que algunos dicen es el por qué de lo que Dios entregó o lo que Dios nos ha concedido, en medio de esa gracia, en los dones. Dice el verso 8, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y vamos a leer hasta aquí, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Mira, cuando dice el verso 8, por tanto, ¿sí? Estamos nosotros delante, precisamente, de algo que podríamos nosotros decir que es la, nos va a decir la causa. Vamos a leer este mismo texto, pero vamos a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente, para ver cómo lo pone aquí. Verso 8, Nueva Traducción Viviente, dice así, Por eso, fíjense cómo dice, por eso las Escrituras dicen, por eso es de que nosotros estamos diciendo que esta es la causa o la razón por la cual podemos nosotros tener dones, ¿sí? Dice, por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo, ¿sí? Esta es la idea. Ahora, pensemos en esto. Aquí, forzosamente, nosotros tendremos que ubicar este acontecimiento o este hecho en la historia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos hablando de la Iglesia y la Iglesia tiene un comienzo de vida, y tiene un periodo de tiempo, y tiene una razón de ser, podríamos nosotros decir que la Iglesia es la consecuencia más clara y contundente de la muerte y la resurrección de Cristo, de la obra de redención. ¿Por qué? Porque nosotros somos la Iglesia. ¿Qué significa la palabra Iglesia? La palabra Iglesia proviene de un vocablo griego que es eclesia, que significa aquellos que son sacados, que son llevados hacia afuera. Sabemos nosotros que somos los que fuimos sacados, ¿de dónde? Del mundo, de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado y de todas aquellas cosas y fuimos sacados afuera, fuera de ese entorno. Por eso nos llamamos Iglesia. Por eso nos llamamos Iglesia, somos los sacados afuera, somos el grupo de personas que ha sido llevado a una dimensión diferente, distinta. Ahora, estos que somos nosotros, tenemos un comienzo. ¿Cuándo comenzó la Iglesia? La Iglesia comenzó después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Podríamos decir que la Iglesia comienza precisamente, algunos dicen en Pentecostés, otros dicen en el momento en el que Cristo se levanta de entre los muertos, en el momento en que es aceptado el sacrificio del Redentor, el pago de la deuda del pecado del Padre por medio de levantar a Jesús de entre los muertos. Lo cierto es que nosotros podemos situar esto alrededor del año 32, 33 después de Cristo, cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al Padre. Ese es el momento, más o menos, que nosotros podemos situar. Ahora, dice aquí el texto, por eso nosotros, dice aquí en esta versión, por eso las Escrituras dicen, ahora estamos hablando de Pablo, Pablo está mencionando las Escrituras, lógicamente Pablo no está pensando en el Nuevo Testamento, Pablo está pensando en qué, en el Antiguo Testamento, está pensando en la ley, en los profetas y en los escritos, en eso está pensando Pablo. Ahora, ¿a qué referencia hace Pablo en este pasaje? Hace referencia a un salmo y vamos nosotros a mirar ese salmo para tratar de entender a qué se está refiriendo el texto, ¿por qué? Porque si bien Pablo no lo explica y hay varias razones para eso, porque algunos dirán es que no tiene relevancia, no tiene relevancia, tal vez no tiene relevancia si tú no quieres profundizar, pero lo que nosotros podemos entender o mirar aquí, es que Pablo, por ejemplo, si yo les digo, si yo les hablo de algo que sea, por ejemplo, del dominio público o de su conocimiento inmediato, un evento o un hecho que haya sido reciente, por ejemplo, no sé, para algunos quizá el terremoto del 85, ¿quiénes lo vivieron? Levanta su mano, no vamos a pensar que estamos viejos ni nada, ni nada por el estilo, ya han pasado muchos años, pero somos pocos, ¿no? Somos pocos los que lo vivimos, comparados con los demás, pero por ejemplo, si les pregunto del 2017, la mayoría va a levantar su mano, ¿no? Ahí sí, todos, por lo menos creo que todos lo vivimos. Entonces, son hechos muy comunes, conocidos por todos, lo que pasó, la intensidad, lo que se cayó y todas estas cosas. Cuando nosotros hablamos de temas conocidos, no tenemos que dar explicaciones, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si hablamos de temas que no son del dominio público, que no son muy conocidos, tenemos que dar explicaciones? Pablo, al parecer, asume que todos sus oyentes, la iglesia de Éfeso, conoce el hecho. ¿Por qué? Porque el Salmo 68 era un Salmo muy relevante, era un Salmo que era conocido por principalmente los judíos, haciendo alusión a algo muy particular. Y vamos a verlo, vamos al libro de los Salmos. Salmo 68 ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer un poquito salteado el Salmo, para no leerlo todo, si quieren leerlo en su casa, créanme que es un Salmo muy hermoso, pero vamos a leerlo. Verso 1, Salmo 68, dice así, Levántense Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que lo aborrecen. ¿Han escuchado estas palabras? Si han escuchado a Marcos Witt, seguramente han escuchado estas palabras. De hecho, hay un canto que escribió Marcos Witt, que está basado en este Salmo, en el Salmo 68. Y dice el verso 2, Como se disipa el humo, disípalos. Como la acera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alegrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebocen de alegría, canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, y abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocíjense delante de Él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Sí, verso 8, tembló la tierra, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Verso 10, los de tu pueblo se establecieron en ella, en tu bondado Dios proveíste para el pobre, el Señor da la palabra, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud, los reyes de los ejércitos huyen, sí huyen, y la que se queda en casa repartirá el botín. Cuando ustedes se acuestan en los rediles, son como alas de paloma, cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente. Cuando el Omnipotente dispersó allí a los reyes, nevaba en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán, monte de muchos picos es el monte de Bazán. ¿Por qué miran con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Los carros de Dios son miriadas, millares de millares. El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. ¿De qué habla el Salmo? ¿Qué enfatiza este Salmo? ¿Cuál podríamos decir que es una temática principal, importante, relevante en este Salmo? ¿Qué me dicen? Verso 17. Ok, su presencia, ¿qué más? Eso es muy importante. ¿Qué más? Piensen en eso. ¿Qué más? Ok, dones, pero aquí hay una cosa interesante. El 18 aquí dice al revés, que en Efesios. ¿Mande? Sí, aquí dice que Él recibió dones de los hombres y en Efesios dice que Él dio dones a los hombres. Entonces, hay una situación ahí un poco extraña, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algo al respecto. Pero la temática, ¿de qué habla? ¿De un Dios qué? Un poderoso, todopoderoso, ¿qué más? ¿De un Dios guerrero? ¿Sí? ¿Qué pasó con la batalla? La ganó. Es un desfile de victoria lo que estamos viendo. ¿Sí o no? Fíjense lo que dice. Vamos a volverlo a leer. Tengamos esto en mente. ¿Sí? Dice, los carros de Dios son miriadas, millares de millares. El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. ¿Sí? Dice un poquito más arriba, los reyes de los ejércitos huyen, sí, huyen. Verso 12. Y la que se queda en casa repartirá el botín. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un Dios que ha ganado, que ha salido victorioso en una batalla contra sus enemigos. No dice quiénes, no dice cuántos, habla de plural. ¿Sí? Reyes, habla de reyes, habla de botín. ¿Sí? Y habla de una especie de desfile de victoria. Pero además está hablando de que el verso 18 que es nuestro verso del cual venimos de Efesios, dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. si yo leo eso, ¿qué entiendo? Recuerden que es un estudio, no una prédica. ¿Perdón? Tomó prisioneros de guerra. pues podría ser una de las cosas. ¿Qué más? Pensemos como Sil, como si fuésemos de una nación poderosa que cualquiera que se le queda atrás va por él. Son rescatados. Acuérdense, normalmente el término cautivo es el término que se le da a alguien que se le saca de su tierra y se le lleva a otro lado, ¿no? Recordemos, ¿qué dice el Salmo 126? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Ciertamente, ah no, ese no es el Salmo 126. ¿Perdón? No, pero también habla de la cautividad, ¿no? Cuando Jehová hiciere volver de la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan, ¿sí? Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, ¿no? Dice, no, yo lo que estaba pensando es en Isaías, ciertamente volverán los cautivos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, habrá gozo y alegría ¿sí? Y el temor y el gemido huirán, ¿no? Entonces, estamos hablando, puede ser que lleve cautivos, sí, sí puede ser, sí, pero estamos hablando o el enfoque, por lo menos el enfoque que completa Efesios es que había quienes estaban cautivos y fueron rescatados, ¿por qué? Porque dice en el verso 18 tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, ¿sí? Has llevado en cautividad a tus cautivos. Leemos este mismo texto en la NTB el Salmo 68 es muy similar aquí ya en esta versión a lo que dice Efesios, dice cuando ascendiste a las alturas llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti, ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros, sí, entonces, estamos hablando, el tema del Salmo 68 es un Dios que venció, un Dios que derretó al enemigo, un Dios que recuperó a los cautivos, y entonces cuando vemos todo este cuadro y lo traslado yo al pensamiento del Nuevo Testamento y al relato del Nuevo Testamento y lo traslado yo a la persona de Jesucristo, ¿qué es lo que este Salmo representa? bueno, esa es una alusión hacia el pasado, definitivamente, pero pensemos hacia el futuro, ¿me andé? no, ya te fuiste muy al futuro, ¿qué hizo Cristo por nosotros? sí, dice la Biblia que derrotó derrotó al enemigo, exhibiéndolo públicamente ¿dónde? en la cruz, ¿sí? ¿qué más hizo Cristo por nosotros? mire, vamos a tratar de pensar en términos del Salmo 68 lo que dice, nos dejó al Espíritu Santo, muy bien, vamos a Hebreos para leer un poquito más de esto, Hebreos 2, verso 11, vamos a leer un poquito desde el 9, dice así, les voy a leer yo la NTB para que ustedes la sigan o en la pantalla o si tienen NTB pues en sus Biblias y si no, la vayan comparando con la versión que tengan ustedes ahí y dice así, verso 9, no obstante lo que sí vemos es a Jesús a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros ahora está coronado de gloria y honor efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por todos Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho eligió llevar a muchos hijos a la gloria convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto apto para llevarnos a la salvación por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos pues le dijo a Dios anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido te alabaré también dijo pondré mi confianza en Él es decir yo y los hijos que Dios me dio debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo de carne y sangre pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte entonces si nosotros pensamos en lo que dice aquí Hebreos ¿qué hizo Cristo cuando moría en la cruz por nosotros? ¿qué hizo? ok nos abrió el reino nos libertó ¿de qué? de la esclavitud del pecado y de la muerte ¿sí? eso es lo que dice Romanos ahora en ese aspecto Cristo con su muerte venció derrotó al enemigo la victoria fue consumada con su resurrección ¿de acuerdo? ahora esa es la victoria un Dios que evidenció su victoria ¿sí? ante todos ahora volvamos a Efesios vamos a leer lo que dice Efesios Efesios capítulo 4 perdón si es 4 ¿verdad? es que entre un estudio y el otro de repente estoy confundido bien dice ahora sí vamos a volverlo a leer con todo esto en mente Efesios 4 dice por eso las escrituras dicen ascendió a las alturas llevó cautiva la multitud de cautivos bien verso 9 fíjense que dice ascendió sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia y entonces pensemos ya históricamente hablando estamos hablando de la muerte y la resurrección de Cristo ¿ok? ¿qué hay en ese intermedio? esa es una de las cosas ahora ¿a qué bajo? porque dice aquí el texto ¿sí? ¿y qué es esto que ascendió? pues entonces significa que descendió y aquí si me pones por favor el verso 9 en la NBLA por favor el 4.9 en la NBLA dice el 4.9 dice esta expresión ascendió ¿qué significa? sino que él también había descendido ¿a dónde? ok a las profundidades de la tierra ¿cuáles son las profundidades de la tierra? pues las profundidades de la tierra ¿no? es que de verdad da risa pero hay quienes creen que esta expresión se refiere a que Cristo vino a la tierra y luego subió al Padre y regresó a eso nada más y hay quienes piensan que este texto hace referencia a la primera venida y a la ascensión de Cristo ¿sí? pero cuando nosotros revisamos eso definitivamente la expresión profundidades de la tierra se refiere a profundidades de la tierra porque en otras ocasiones cuando se refiere a que él vino a la tierra dice vino a la tierra ¿sí? y no solamente él sino en varias ocasiones podemos mirar esa expresión y refiriéndose a diferentes eventos circunstancias y personajes ahora si dice a las profundidades de la tierra tiene que ser a las profundidades de la tierra y entonces cuando nosotros recordamos lo que nos dice Pedro de que él fue y le predicó a los espíritus encarcelados ¿sí? eso dice ¿no? ahora ¿tú crees que fue a decirles hey chicos arrepiéntense miren ya gané ya morí ya voy a pagar la deuda del pecado ya arrepiéntanse ¿tú crees que fue a eso? no ¿por qué? porque no hay arrepentimiento para ellos el perdón no estaba ya a disposición de estos espíritus encarcelados ¿sí? entendamos espíritus encarcelados no los que no los seres humanos que murieron después de sino haciendo una alusión específica a aquellos demonios aquellos principados aquellas potestades que por diferentes razones se encuentran encarcelados en el tartarus y en todas estas prisiones que están en las profundidades de la tierra entonces cuando Jesús fue a predicar ¿sí? no es evangelizo no es anunciar buenas noticias sino queruso que significa proclamar victoria entonces ¿qué estaba así? ¿qué fue hacer Jesús a las profundidades de la tierra? cuando dice que fue a predicar a proclamar su victoria hacer un desfile como el que el Salmo 68 nos dice de victoria de poderío ¿sí? eso es lo que estaba sucediendo ahora descendió y predicó anunció su victoria pero en el viaje dice que se trajo a los cautivos ¿cuáles cautivos? ¿y quiénes eran esos cautivos? pensemos en hebreos el texto que acabamos de leer ¿qué era lo que le quitó Jesús a Satanás? ok es decir el poder sobre los que mueren ¿estamos de acuerdo? ¿por qué se lo quitó? ¿por qué él murió ¿por quiénes? por los que creyeron en él ahora ¿cómo creyeron si ya estaban muertos? de una o de otra manera a ver ustedes díganme en el cielo vamos a ver al padre Abraham claro ¿por qué? porque él creyó y su fe le fue contada por justicia ¿vamos a ver al buen Job? sí él dijo ¿se acuerdan la frase célebre de Job con respecto a su salvador? yo sé que mi redentor vive ¿y qué? exacto la esperanza de ver a su redentor era clara en Job y ¿sabes qué? no sólo en Job sino en todos aquellos que tuvieron fe aunque no conocieron al Hijo de Dios creían en la redención y en lo que Dios haría ¿sí? y en la promesa de Dios de redención para ellos y eso ¿sí? ahora ¿qué hace Jesús cuando muere? cuando Jesús muere la muerte no tenía poder sobre de él ¿por qué? ¿por qué la muerte no le pudo retener? exacto porque no tenía pecado ¿sí? ¿cuál es el aguijón de la muerte? el pecado la carne el pecado entonces como Jesús no murió la muerte no le podía retener pero entonces como dice el texto en Hebreos murió por todos nosotros entonces en el momento en el que él muere por todos nosotros en el momento en el que él muere por todos aquellos que de una manera habían depositado su fe aún sin él venir ¿qué es lo que hace? los libera del poder de la muerte ¿por qué? al morir por ellos y entonces ¿sí? como pudo él llevárselos liberarlos ahora aquí hay un punto que también tal vez quepa mencionar ¿en dónde estaban estos cautivos? ok en el Seol primero ahora según Lucas 16 algunos dicen no esa es parábola no ese ese ni siquiera está en los manuscritos antiguos bueno no está en todos los manuscritos antiguos está en algunos muy antiguos eso es un hecho parábola o no parábola nos muestra algo muy importante ¿sí? que yo creo que tiene sentido y armoniza con otras partes de la escritura pensemos en esto Lucas 16 nos relata ¿sí? lo que sucedió con un rico y un pobre llamado Lázaro ¿se acuerdan? el rico estaba siendo atormentado en el Seol y había una cima tremenda ¿sí? y que separaba esto del seno de Abraham en el seno de Abraham estaba el Lázaro ¿sí? el cual no estaba sufriendo ¿sí? y entonces vemos ahí que había una separación ¿sí? entre donde estaban los malos los que murieron sin fe y los que tenían fe que era conocido como el seno de Abraham otro nombre para este esta parte del Seol es ¿no? para el seno de Abraham el paraíso cuando Jesús ahí en la cruz del Calvario está platicando con el ladrón aquel y le dice de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿dónde? en el paraíso y no se estaba refiriendo al cielo se estaba refiriendo a este lugar entonces hay la creencia y no solamente de cristianos sino dentro del pensamiento judío sobre todo en el contemporáneo de Jesús que el Seol estaba dividido y estaba el seno de Abraham donde iban todos aquellos que habían tenido fe que habían vivido de manera justa o que eran justos del otro lado estaban todos aquellos que habían sido rebeldes y que habían desobedecido y que eran injustos malos por definición ¿sí? dice el Salmo 1 dice el Salmo 1 bienaventurado el varón ¿qué qué? que no anduvo del consejo de malos ni en camino de pecadores ni en silla descarnecedora se ha sentado sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae ¿sí? y dice después el Salmo ¿qué va a pasar con los malos? dice los malos no se levantarán en el juicio de Dios ni los pecadores en la congregación de los santos ¿por qué? porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá ¿sí? está hablando de dos situaciones en el Antiguo Testamento Dios conoce la senda de los justos y ¿qué va a pasar con los malos? un destino diferente distinto completamente opuesto ¿sí? por eso se cree que el seno de Abraham ni el paraíso era donde estaban aquellos que habían tenido fe entonces ¿por qué estaban ahí? ¿por qué no se ha venido al cielo? no es el limbo no vayan a confundirse con el limbo ni nada por eso Cristo no había saldado la deuda de pecado todavía el acceso al Padre todavía no estaba abierto completamente ¿de acuerdo? tenía que Cristo que morir pagar la deuda y entonces ya ahora sí todos aquellos que habían depositado su fe en el Salvador no en Jesús no en Jesucristo propiamente hablando porque no lo conocían sino en el Redentor Prometido todos estos son a los que se refiere el texto y que es esto que subió sino primero que descendió ¿sí? y subiendo llevó cautiva la cautividad ¿a quién se refiere? a todos estos santos del Antiguo Testamento ¿ok? entonces ahora en ese subir según lo que dice el Salmo número 68 el Salmo 68 nos dice que recibió dones de los hombres y lo interesante aquí es que en Efesios nos dice que el que da los dones es él ¿no? y entonces algunos dicen Pablo no estaba citando estaba parafraseando mira si nosotros revisamos la versión aramea la versión siriaca del Antiguo Testamento o de la ley vamos a encontrar que también se traduce de esa forma como Pablo lo está citando sea una u otra cosa si la crítica textual nos causa problemas porque si algunos manuscritos lo traducen de una o de otra manera que él dio que recibió y cosas por el estilo no nos preocupemos por eso Pablo está dándole el sentido que quiere darle de parte de Dios ¿por qué? porque si bien en la antigüedad se acostumbraba que los reyes recibieran los regalos o tomaran el botín para ellos vemos nosotros ahora que con Cristo ¿qué sucede? él no toma el botín para él sino él da dones a su pueblo y esa es la razón ¿por qué es que la iglesia puede tener dones regalos favores gracias de parte de Dios ¿por qué podemos tener esta manifestación maravillosa de diversidad de dones? ¿por qué? porque Cristo venció ¿por qué? porque Cristo murió pagó la deuda ¿por qué? porque él es el rey victorioso la victoria de Cristo en la cruz del Calvario la derrota de Satanás ¿si? él gracias a que su plan redentor se consumó yo tengo estos dones yo tengo esta gracia sobre mi vida operando ¿para qué? para edificación del cuerpo de Cristo así que ¿en qué se centra lo glorioso lo maravilloso que puedan ser los dones dados por Dios? ¿se centra en el individuo o se centra en la obra de Cristo? en la obra de Cristo se centra en la obra de Cristo todo el Salmo 68 nos habla de un rey victorioso de un rey glorioso de un rey poderoso nos habla de un rey bondadoso de un rey de misericordia de un rey único ¿si? ahora la vida de la iglesia y todo lo que la iglesia tiene y todo lo que la iglesia recibe y todo lo que la iglesia puede obtener ¿de qué debería de hablar? de lo mismo el foco y el centro no puede cambiar no podemos ahora nosotros pretender ser el centro de la atención no podemos ahora nosotros pretender ser el foco ser a donde van las miradas no todo lo que nosotros somos todo lo que nosotros hacemos todas esas cualidades todos esos dones todos esos regalos que hemos recibido tienen que regresar y tienen que ir al mismo lugar para la gloria de Dios así que hermanos nosotros debemos de saber que si tenemos un don que si hay algo bueno en nuestra vida que Dios usa para su gloria debe de ser para su gloria no para mi gloria no para que yo sea reconocido no para que yo sea halagado no para que yo sea observado no sino para que Dios sea glorificado esa es la idea la razón por la cual la iglesia tiene favores y tiene dones es porque Cristo venció podríamos resumirlo de esa manera ahora dice el verso 10 para terminar y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia aquí hay una cosa que no podemos olvidar y es lo que nos dice Efesios perdón ahora si Filipenses Filipenses capítulo 2 ya estamos ahí dice verso 6 bueno 5 2, 5 dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor te acuerdas lo que leímos ahorita en Efesios que dice a donde Dios lo levantó por encima subió por encima de todo por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Dios puso a Jesús en el punto más alto de la creación del universo y de todo por encima de todo nombre para que para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre si para que dice toda lengua confiese y todo esto sirva para la gloria del Padre todo esto apunta a lo mismo Jesús está por encima de todo Jesús está en el punto más alto del universo la pregunta es en qué punto está Jesús en mi vida en mi corazón se encuentra Él en esa preeminencia es Él el soberano Él es el que está en primer lugar Él está por encima de mi afecto por esto por aquello por aquel por aquella por aquí por allá o es verdaderamente el Señor de mi vida si Él ha vencido Él es Señor en donde sea Él es Señor en todo lugar pero si no lo es en tu corazón entonces ese es un problema serio ese es un problema verdaderamente serio porque entonces esa victoria no eres parte de esa victoria no es si Él no es tu Señor entonces no estás del lado de los victoriosos estás del lado de los vencidos y de los que enfrentarán la tristeza el dolor y el opro pero si Jesús es Señor de tu vida y Él gobierna y Él señorea en todo entonces la tenemos ganada estamos del otro lado vamos a orar Dios en esta noche agradecemos Dios tu palabra y que nos recuerdes esto tú venciste venciste a la muerte venciste de una manera poderosa única no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú quien como decían decía tu pueblo decía Aarón decía María ahí a la orilla del mar rojo Señor quien quien como Jehová quien que Dios fuera de ti que Dios ha extendido su mano de poder y ha desnudado su brazo para mostrar su poderío conozco sé dice el salmista que Jehová salva a su ungido con la poderosa con su poderosa diestra lo oirá desde sus santos cielos oirá su clamor gracias Dios porque oíste nuestro clamor miraste nuestra necesidad y nos libraste nos salvaste nos rescataste de la esclavitud del imperio de la muerte Señor nos has librado nos has sacado de la oscuridad de esas prisiones de oscuridad y nos has traído a tu luz admirable gracias por eso Señor gracias porque la muerte no te detuvo porque tu vida sin pecado te posicionó para levantarte entre los muertos Señor gracias porque todos aquellos Dios que esperaron en ti hoy están disfrutando contigo en tu presencia gracias por eso Señor eso lo ha hecho posible tu sacrificio eso lo hizo posible tu vida de obediencia tu amor manifestado en esa cruz gracias Padre porque este sacrificio fue acepto delante de ti y levantaste a Jesús de entre los muertos para darnos fe certeza confianza Señor que nuestro Redentor está vivo y porque Él vive nosotros viviremos y hoy tenemos la esperanza Señor de que Padre nuestra etapa de transición aquí en la tierra tú estás con nosotros pero te veremos un día y estaremos contigo Señor y podremos disfrutar de una eternidad contigo Señor contigo el Rey de Reyes el Señor de los señores porque sabemos Dios que no hay nadie fuera de ti no hay nadie por encima de ti Señor tu victoria es total fue total fue completa fue plena Señor se consumará en el final de los siglos Señor entonces Dios todos entregarán el reino y la autoridad a Jesús Señor a quien tú has designado Señor para ser el Señor de todas las cosas eso lo veremos Dios veremos Dios cuando tú te sientes Jesús en el trono y reines por la eternidad gracias porque mientras eso ese momento llega tú reinas en nuestros corazones Señor ayúdanos Dios a vivir conforme a esta palabra que podamos nosotros verdaderamente Señor vivir de esa forma siendo tú Señor siendo tú el que controla siendo tú el que determina nuestra vida nuestra vida no nos pertenece fuimos comprados por un precio fuimos rescatados fuimos salvados Dios de una vana manera de vivir para qué para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de aquel que nos sacó de la oscuridad de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable permítenos ahora vivir de acuerdo a eso Señor gracias por los dones por las capacidades sobrenaturales que tú nos das a través de tu espíritu porque esto es posible Dios gracias a tu sacrificio gracias a tu victoria gracias a la maravillosa obra mi Dios que llevaste a cabo en la cruz del Calvario mi Dios ayúdanos a vivir y hacer una iglesia que pueda caminar bajo el señorío bajo la dirección bajo el poder de tu espíritu Señor gracias Jesús porque esto es posible por tu victoria maravillosa en la cruz del Calvario llena nuestros corazones de certeza de paz llena nuestros corazones Señor y aliéntalos para vivir de acuerdo a tu voluntad Señor gracias porque eres bueno y porque nos amas y tienes cuidado de nosotros en Cristo Jesús Amén